Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar Llega el mes más hermoso del año para el gran concierto Camino a Belén Este sábado 16 de diciembre en Casa de Oraciones, Virgen María de Jerusalén Invita Radio Natividad, novena primera misa de Aguinaldos Siete de la noche, luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel Radio Natividad, la voz de Dios Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Isidra en el cielo Y este servidor aquí en esta dimensión de la tierra Sí, señores, aquí, en el aquí y en el ahora Pero con la confianza y la seguridad de ir al cielo Porque esa es una promesa de mi Señor El Señor nos ha dicho que nosotros podemos ir al cielo No porque somos buenos Sino porque el Señor es el bueno La iniciativa de quién es De Dios Que quiere que usted vaya al cielo Usted va a ir al cielo No porque eres bueno Sino porque Dios es muy bueno Da el sol para malos y buenos Da la lluvia para justos e injustos Es una ternura cuando descubrimos ese amor Pero lástima Lástima es que tenemos que descubrirlo con dolor Con sufrimiento Porque esa es la única manera de nosotros De entender, de comprender Cuando estamos pasando una dificultad muy difícil Entonces comprendemos que necesitamos clamar a Dios Y es cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre que está en lo secreto Y el Padre que está en lo secreto te premiará en público ¿Cómo te premia en público cuando comienzas? A radiar A manifestarse Esa A ver si yo puedo decir eso Irradiación Una manifestación sobrenatural Que tú no lo entiendes Pero los demás lo entienden Algo está pasando en usted Y entonces la alegría El dominio propio El entusiasmo El ánimo Contagia a los demás Y entonces se convierte en un instrumento del Señor Así es como quiere Dios operar A través suyo Le damos muchas gracias a Dios Porque Abraham muchas gracias Raquel gracias Por todos los momentos que estamos En esta Gracias que el Señor nos regala Para que Radio Natividad Tenga un mensaje A esta hora Porque Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Vamos entonces a una pausa musical Y volvemos nuevamente Porque tenemos ahora Buenas noticias Que ya sabemos Quien nos la va a dar Vamos a ver Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Vive el tiempo de Adviento En compañía de Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera Pensado Mateo que? Mateo que? Mateo que? Descanso Porque el yugo que les pongo Y la carga que les doy a llevar Son ligeros Porque el yugo que les pongo Y la carga que les doy Les doy a llevar Son ligeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Evangelio de San Mateo Nos presenta en el versículo 28 Un llamado del Señor Para encontrar la paz La calma La tranquilidad La respuesta que estás buscando Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos y cargas Y yo los haré descansar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uy Dios mío Bueno de eso va hoy De eso va hoy nuestro tema Así que siéntese cómodos Estén allí pendientes Donde quiera que se encuentren Escuchando la señal De Radio Natividad Nosotros creo que es momento De hacer una pausa Ya papá hizo la presentación Ya todos están atentos De lo que vamos a llevar La dinámica del programa de hoy Y lo bonito de esto Es que vamos a enlazar Esta palabra de Dios Esta palabra del Señor Por supuesto Con lo que nos dice Dios A través de su santa palabra Ya venimos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado No te puedes imaginar La alegría de Dios Saber que puede tenerte a ti Al lado de Él Cerquita Y no solamente eso Sino que Él está muy interesado En darte muchos besos Cuando tú agarras un niño Lo consientes Si es tu nieto Si es tu sobrino Si es esa persona querida Ese niño querido Tú no le vas a decir Si el niño está Va a haber un ejemplo Muy duro Pero permítame decirlo Si tiene Si el niño está lleno de caca Usted Porque ese niño está lleno de caca Usted no va a dejar de quererlo Pues lo lava Lo limpia Lo pone bonito Le viste Y lo consiente ¿Por qué? Porque es tu niño Tu niña Uy Dios mío Señor Jesús Dios quiere Darte besos a ti No importa tu pecado No importa esa situación Ese pasado que tú tienes Esa situación que te da vergüenza Confesarla Pero que cuando tú tienes La oportunidad de ir A un sacerdote Pecador también Como usted Pero con un ministerio De liberación Porque Hay una manifestación Sobrenatural Que te hace libre Del pasado Para vivir el presente Y que tú puedas decir Con toda la fuerza Como hijo O hija Danos hoy 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 El pan de cada día Hoy Y no me dejes caer En tentación Porque Yo soy el que puedo caer Nuevamente Entonces José Alí Mendes Paz y adelante Sigamos hablando Y seguimos con Con lo que tú nos estabas comentando No solamente Ese bonito ejemplo Que estás dando Del cariño Hacia los niños Sino también el cariño Que nos da Jesús Nuestro Señor Nuestro amado Maestro A nosotros Quienes ya estamos crecidos Quienes estamos grandes Quienes tenemos responsabilidades Que tenemos una vida Por delante Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Y yo Los haré Descansar Sabías tú Papá Que el salmo 55 Versículo 22 Aleluya Deposita En el Señor Tu carga Y él te sostendrá Y no permitirá Que el justo caiga Deposita En el Señor Tu carga Y él te sostendrá No permitirá Que el justo Caiga Esta es una palabra Que nos tiene que A nosotros Dar En primer Emocionar Porque Dios siempre Hace algo Un ejercicio Bien particular Él Le da soporte Al ministerio Y Todas las palabras Y todas las promesas Hechas Por el Señor En el Nuevo Testamento Tienen su soporte En el Antiguo Testamento Esto quiere decir Que Que hay una Primero Una conexión Y segundo Por supuesto Que es lo que Lo que siempre Nos debemos entender Cuando hablamos De que el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Son un mismo Dios Es porque hay Un hilo conductual Entre ellos Entonces fíjate Jesús dice En el Evangelio Vengan A mí Los que estén Cansados Y agobiados Que yo los voy a dar A descansar Y el Salmista En el Antiguo Testamento Muchísimos años atrás Comenta Deposita en el Señor Tu carga En quien No solamente Ponemos nuestra confianza Sino a quien Debemos entregarle Nuestro sufrimiento Nuestra carga Nuestra preocupación Nuestros problemas En el Señor Deposita en el Señor Tus cargas Y Él Te sostendrá Oye mira Que bonito Que bonito Él Te sostendrá Y por eso El ejemplo Papá Tan hermoso Cuando Estamos rezando El Rosario En el Cuarto Misterio El día viernes Que es el Misterio doloroso Y Jesús Carga la cruz En la calle La Amargura Pero Pero hay una Hay una parte En donde alguien Le ayuda A Jesús A cargar Esa cruz Donde Soporta Ese peso Y hay como Que un pequeño Descanso Para el Señor Que estaba Agobiado Golpeado Sangrante Y recibe El apoyo Del sirineo Entonces Era como Para ejemplificar Que esa cruz Que estamos cargando Nosotros tenemos Que entregársela Al Señor Para que nos ayude Y para que nos haga El peso Más llevadero Por eso dice Deposita en el Señor Tu carga Y Él Te sostendrá Y es así ¿Verdad Padre? Dejiste el Salmo 55 Versículo ¿Qué? Que se me fue 22 Versículo 22 Ajá Yo quiero repetirlo Porque Por eso Es importante Cuando nos preguntan ¿Y cómo empiezo Por la Biblia? Pues Por el Nuevo Testamento Porque la gente Se va al Antiguo Testamento Y no va a entender Nada Porque Es en el Nuevo Testamento Para entender El Antiguo Testamento A ver ¿Cómo me dijo? ¿Cómo es? Salmo Salmo 55 Versículo 22 22 Usan Salmo 55 Usan palabras más suaves Que la mantequilla Pero los pensamientos Son de guerra Usan palabras más suaves Que el aceite Pero no son Sino espadas Afiladas Salmo 55 O sea, sí El Salmo 55 Sí Versículo 22 22 A ver Versículo 22 Ajá Entonces Este Cuando yo tengo Un pensamiento De agresividad ¿Qué voy a dar? De la abundancia Al corazón Habla la boca Cuando yo tengo Agresividad Yo voy a dar Bueno papá En este caso En este caso Es el 23 El que podrías leer Por favor El 23 Para no Para no Para no desearnos Sí señor Sí señor Deja tus preocupaciones Ah sí Sí señor Deja tus preocupaciones Al señor Y él te mantendrá Firme Nunca dejará Que caiga El hombre Que le obedece Uy tan bello Aquí está Este es el cuarto misterio De verdad que sí De los dolorosos Deja tus preocupaciones Al señor Y él te mantendrá Firme Nunca dejará Que caiga Al hombre Que lo obedece Si el primero Si el primero Cargó la cruz José Alí Méndez Si el primero Cargó la cruz Él sabe Cómo se carga La cruz Para agradar A Dios Y ayudar A que seamos Instrumentos Del Señor En ahora En el aquí Y en el ahora Y sobre todo En mi familia Yo no sé Si podemos repetir Esto Con el dedito Así El índice Y lo levanta Y dice Mi familia No se puede perder ¿Me están viendo? Si señores Lo que me están viendo En este momento Mi familia No se puede perder ¿Por qué? Porque yo voy a tener En mi corazón Un mensaje Que me renueve Mi manera de pensar Y me desactive Mi agresividad Y yo pueda ser Un instrumento De alegría Para mi familia Y de mucho entusiasmo Para mi Señor Que quiere Que nosotros Le imitemos Por eso El Salmo 55 23 Nos recalca Deja tus Preocupaciones Al Señor Y él te mantendrá Firme Nunca dejará Que caiga El hombre Que lo obedece Y hablando De esta carga De cruz Volviendo Un poco A Mateo 11 Pues con la cita Que tenemos Hoy 28 29 Y 30 Dice El 29 Acepten el yugo Que les pongo Y aprendan De mi Que soy paciente Y de corazón Humilde Así Encontrarán Descanso Entonces Tenemos que Aceptar Lo que Estamos cargando Porque no tenemos Que renegar No tenemos que decir Pero por qué a mi Si yo Y por qué a mi Y por qué no al otro Y por qué yo No Tenemos que aceptar El yugo Aquí es donde está Acepten el yugo Que les pongo La clave está aquí Y aprendan De mi De quien vamos a aprender El maestro De nuestro señor Jesús Que soy paciente Y de corazón Humilde Así Encontrarán Descanso Bueno Creo que ha quedado Muy claro Esta conexión Del salmo 55 Versículo 23 Con respecto A esta cita De San Mateo Capítulo 11 Y Creo que es un buen momento Para hacer una pausa Ajá Muy bien Dios le bendiga Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación En tiempo real Disfruta De nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu smartphone También se puede escuchar Vive el tiempo de Adviento En compañía de Radio Natividad José Alí Mendes Que me está escuchando Y todos los que me están viendo Miren Les voy a decir algo Muy importante Muy importante Nosotros necesitamos Tener el mensaje Desde muy niños Mis niños José Alí y Escarlé Tuvieron la oportunidad De saber que Que uno no le tiene miedo A la muerte ¿Por qué? Porque sabemos que Que vamos al cielo Ahora cuando tenemos La palabra de Dios Por eso Permítame mostrarles esto José Alí Mendes Mira esto Lo está viendo ¿Ah? Ajá Dime A ver No, no estoy viendo Pero cuéntame Entonces yo tengo aquí La experiencia Íbamos a cumplir Ahorita el 21 de diciembre Íbamos a cumplir 55 años de casados Isidre y yo Y dice aquí A ver Los que me pueden ver A través de la cámara El sacramento El sacramento Del matrimonio Hasta que la muerte Lo separe Y el del sacerdote Hasta la eternidad Si me están escuchando Algún sacerdote Para que también Recordemos Porque es Hasta la eternidad Su sacramento Pero el del matrimonio Es hasta Hasta Que la muerte Lo separe Ajá Pero ¿Qué es lo que sucede Cuando nosotros tenemos La palabra de Dios? ¿Qué es? Miren esta Esta experiencia ¿Las pueden ver? Sí Ah Abraham ¿Sí la están viendo? Ajá Entonces Esta La palabra del Señor Llegó a nuestro corazón ¿Cuándo llegó a nuestro corazón? Cuando nosotros fuimos capaces De tener La experiencia hermosa De decirle A mi niña Scarle Decirle Que también Llevará el nombre De la mamá Scarle Isidra Y al muchachito ese Que está hablando Desde Inglaterra También decirle Que llevara el nombre De Su papá ¿Por qué? Porque De cualquier manera Uno de los dos Se tenía que ir al cielo Primero Entonces bueno Quedaba Por lo menos Los nombres No se podían olvidar Porque No podía decir La señora Isidra ¿Cómo era que se llamaba Mi difunto esposo? O Yo decir ¿Cómo era que se llamaba Mi difunta esposa? Pues Scarle Isidra Me hace recordar Y sobre todo Los gestos de ella Pues Me hace recordar Que Esa experiencia Que el Señor nos da A través de la palabra De Dios Y por supuesto No solamente Que le ponemos aquí La palabra del Señor Llegó a nuestro corazón Sino que también Le decimos Este mensaje también Miren Lo están viendo Ah Bueno Esto es Radio Natividad 101.7 De lunes a viernes A las 8 Dando este mensaje Porque necesitamos Urgentemente Acepten El yugo Que les pongo Y aprendan De mí Que soy paciente Y de corazón humilde Así encontrarán Descanso Porque el yugo Que les pongo Y la carga Que les doy A llevar Son ligeros Cuando tenemos La palabra de Dios No en nuestra mente Atención No en nuestra mente Porque tenemos Muchos discursos En la mente Pero cuando tenemos La palabra de Dios En el corazón Hay descanso Hay esperanza Hay alegría Hay gozo Hay confianza De que Cosas que nadie Ha visto Ni oído Ni siquiera Ha pensado Vienen a nuestra Revelación El Espíritu Santo Nos da a nosotros Revelación Para entender Y comprender José Alimentes Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Y yo los haré descansar Y mira que bello Lo que dice Isaías 40 Versículos 29 Al 31 Él da fuerzas Él da fuerzas Al cansado Y al débil Le aumenta su vigor Él da fuerzas Al cansado Y al débil Le aumenta su vigor Hasta los jóvenes Pueden cansarse Y fatigarse Hasta los más fuertes Llegan a caer Pero los que confían En el Señor Tendrán siempre Nuevas fuerzas Y podrán volar Como las águilas Podrán correr Sin cansarse Y caminar Sin fatigarse Palabra de Dios Te alabamos Señor Vengan a mí Los que están cansados Y agobiados Que yo los haré descansar Y miren que bello Lo que Isaías El profeta Isaías Habla Con palabra Con palabra de Dios Él da fuerzas Al cansado Y al débil Le aumenta su vigor Hasta los jóvenes Pueden cansarse Y fatigarse Hasta los más fuertes Llegan a caer Pero los que confían En el Señor Tendrán siempre Tendrán siempre Nuevas fuerzas Y podrán volar Como las águilas Podrán correr Sin cansarse Y caminar Sin fatigarse Porque quien te da La fuerza Para seguir adelante Quien te da el ánimo Quien te da La perseverancia Quien te da eso Es solamente el Señor Y hay que poner Su confianza en Él Isaías Isaías ¿Sabías tú Que se llama El quinto evangelio? Imagínate Qué bonito Se le dice El quinto evangelista Imagínate Por ser tan Cristocéntrico De cierta manera Era la visión De la venida Del Señor Del Salvador Al pueblo de Israel ¿Sí o no? Claro que sí Cuando nosotros comenzamos Primero tenemos que leer El Nuevo Testamento Para que nosotros Podamos tener Primeramente La manifestación Que ha prometido El Señor El Espíritu Santo Porque Una persona Que tiene El Antiguo Testamento Lo tiene Bien Cimentado Pero No se ha encontrado Con Jesucristo Se encuentra Con Jesucristo Cuando le dicen Que Jesucristo Es un profeta Ahí queda todo Inoperante Inactivo Porque Jesucristo No es un profeta Jesucristo Es Dios mismo Que tomó La limitación Del tiempo Y el espacio Que se hizo Uno como tú Uno como yo Uno como Como todos nosotros Tomó la limitación De 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 Justamente De la debilidad Porque el hombre Porque el hombre Pecó Y el hombre Tomó La carne Fue débil Pero Para invertir Los valores Ya no Cuando tenemos Jesucristo Ya no somos Carne Sino Somos Carne Alma Y espíritu Pero vamos a ser Espíritu Cuando tenemos La manifestación De la Revelación Para entender Y comprender Lo que significa Este Este mensaje Por eso el señor Papá En el evangelio Dice Porque el yugo Que les pongo Y la carga Que les doy A llevar Son ligeras Es como una contradicción Porque para uno Puede ser que es el problema Más terrible del mundo Y yo no puedo con esto Ok, tú no puedes con esto Pero ¿Quién te va a dar fuerza? ¿Quién te va a permitir Que podrás correr Sin cansarte Caminar sin fatigarte Y podrás volar Como las águilas? Es el señor Quien nos dice Hoy Y que debemos aprender Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Y yo los haré descansar Acepten el yugo Acepten el yugo Acepten el yugo Lo digo por tercera vez Que les pongo Y aprendan de mí Que soy paciente Y de corazón humilde Aprendan de mí Que soy paciente Y de corazón humilde ¿Cómo puede ¿Cómo podemos nosotros Tener miedo A eso que es tan natural? Dejar esta limitación Del tiempo y el espacio Y entrar en la dimensión Del espíritu Para nosotros Tener un pensamiento Diferente Y contagiar Con mi conducta Con mi forma de ser Con mi forma de corregir A mis niños Oiga Con mi forma De corregir A mis niños No con gritos Ni portazos Ni mal carácter Ni mostrar Que yo soy El quemando No Cuando nosotros Comenzamos a tener Esa dimensión Comenzamos nosotros A tener la ternura Para en un momento dado Corregir al niño Pero no con Sino corregirlo Con la ternura Celestial Porque ya hay un mensaje En el corazón Del creyente Y entonces Sabe que tenemos Que continuar La obra Para que se extienda De generación En generación No sé José Alí Méndez ¿Qué piensa usted De la ternura? Es así Es que esa ternura Es la que nos permite A nosotros Si nosotros entendemos Bajo esa dimensión Del amor Podemos comprender Cómo Dios Se preocupa por nosotros Ayer conocíamos Que Dios cuida De nosotros Como esa oveja perdida Deja las 99 El redil Y se va a buscar La que está perdida Le sana su herida La cuida Y ese es nuestro Señor Que es nuestro pastor Pero también Nuestro protector Papá Vamos a hacer una pausa Al regreso Para que busques Allí en la palabra Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Y amigos oyentes También Les invito a que Estén atentos Que al regreso De la música Vamos a compartir Filipenses En el Nuevo Testamento Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Búsquelo Después de los evangelios Para que Después de hecho Los apóstoles Una de las epístolas De San Pablo Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Vamos a hacer una pausa Filipenses 7 Dijo Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Ya venimos Ya venimos Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Por supuesto Cuando tenemos un mensaje Muy intelectual Muy sofisticado Con unos conocimientos muy especiales Claro Aquí en la En el almacén De todo lo que llega De lo bueno y lo malo Que llega aquí Y se almacena Lo bueno y lo malo Pero entonces No podemos tener una experiencia Sino de En el Espíritu Cosas que nadie ha visto Ni oído Ni siquiera pensado Porque hay una manifestación Del Espíritu Santo José Ali Méndez Había invitado a los oyentes Por cierto Voy a mandarle saludos A mi hija Que está en sintonía Sandy Que está escuchando la radio En este momento Esa es la más Conectar San Cristóbal Stone Market Y Marieta Conectar Venezuela Inglaterra y Estados Unidos Se dice fácil Pero está pasando Y también conectar A la gente Que nos está escuchando En España En Chile En Argentina En México En Colombia En Brasil Y siempre pues Conectados con Con la señal en vivo De este espacio radial En Brasil Su hermanita Sí Scarlett Que siempre está en sintonía Y que Además que Es parte del programa Porque ella También tiene su participación Dos días a la semana Contigo papá Y cosa que me alegra mucho Porque continúa Ese Ese gozo De poder llevar La palabra de Dios A través de la radio Cosa que hacías tú Y mi mamá Constantemente Y ahora pues Vamos a tener nosotros Esa oportunidad Nos han dado la oportunidad Y de verdad Que te agradecemos papá Que tú En ese inmenso amor Y en madurez también Pues Bueno Hay que continuar Llevando la palabra de Dios Y ese debe ser Un ejemplo Para Para las personas Que están Sirviéndole al Señor En la parroquia En la iglesia En el ministerio Que es así Continuar Porque Nosotros tenemos que siempre Procurar llevar El mensaje de salvación A muchas almas Que están escuchando En este momento la radio Y también te habla Tú sabes quién Participa El que tú llamabas Cuñado Mucho antes De ser cuñado Y ya tú le estabas Cuñado Si Dios lo bendiga Y que hace También hace Su participación En el programa Cosa que me alegra Muchísimo Mira papá Filipenses 4 Versículo 6 Seis Dice así El apóstol San Pablo No Se aflijan Por nada ¿Cómo? No No Se aflijan Por nada Sino Presénteselo Todo A Dios En oración Uy Y dale Pídanle Pídanle Y denle Gracias También Pídanle Y denle Gracias También Así Dios Les dará Su paz Que es más grande De lo que el hombre Puede entender Y esta paz Cuidará sus corazones Y sus pensamientos Por medio Por medio Por medio De Cristo Jesús Palabra de Dios Mire José Alí Méndez Por el amor de Dios Vuelvalo a repetir Porque En boca suya Suena Edificante ¿Por qué? Porque Tú sabes muy bien Que en su corazón Desde niño Tuvimos la oportunidad De que A los niños Les dimos La gracia La alegría La manifestación De lo que el Señor Nos estaba dando A través de esa Manifestación Del Espíritu Santo Que nos dio A nosotros En la renovación Carismática Católica Y que ahora Porque el Señor Surge Nuevas manifestaciones Y surge Verbo y vida Y ahora estamos Interesados En que los niños Y los jóvenes Reciban el mensaje Renovador Por favor Repítalo Por favor Porque Antes de repetirlo Antes de repetirlo Quiero recordarles Por qué estamos Nosotros aquí Y es que Estamos leyendo A San Mateo Capítulo 11 Versículos 28 al 30 Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Y yo los haré descansar Y aquí entonces Remata San Pablo En esta conexión De la palabra de Dios Donde nos dice Y ahora sí La voy a leer Suavemente Dice No se aflijan Por nada Sino Preséntenselo Todo a Dios En oración Y pídanle Y denle gracias Así Dios Les dará su paz Que es más grande De lo que el hombre Pueda entender Que regalo tan hermoso Es la paz Que es más grande De lo que el hombre Pueda entender Y esta paz Cuidará sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Oye Tremendo No se aflijan Por nada Están escuchando Están escuchando Necesitamos escuchar Porque ahí donde está La manera de nosotros Tener una renovación De nuestra manera De pensar No se aflían Por nada Sino Preséntenselo Todo a Dios En oración Todo Todo a Dios En oración Pídanle Mire De una vez La petición Pero de una vez Creyendo Lo que viene Denle gracias También Ajá Inclusive papá Te doy Señor Pido por este problema Vamos a suponer Un problema En el trabajo terrible Y también Te doy gracias Señor Por el problema Que tengo en el trabajo O sea Aunque sea contradictorio Esa es la oración Que agrada a Dios La petición Y el agradecimiento Agradecer a Dios Por todo Por todo Por las cosas Que ves Por lo que vives No hay necesariamente Estar Sabes En unas vacaciones Soñadas En un crucero Para decir Ay gracias Señor Por lo que me da Es darle gracias a Dios En todo momento Inclusive Cuando las cosas No están bien Porque aquí lo dice No se aflijan Por nada Sino Preséntenselo Todo a Dios Y por eso te decía La acervación De todo Es decir Todo es poner Todo a Dios En oración Pídanle Y denle gracias También ¿Qué dice el 7 papá? Así Dios le dará Su paz ¿Cómo? 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 Así Dios le dará Su paz Que es más grande De lo que el hombre Puede entender Que es más Grande de lo que el hombre Puede entender Y esta paz Cuidará sus corazones Y sus pensamientos Por medio de Cristo Jesús Uy Dios Y esta paz Cuidará Sus corazones El que tiene paz Papá Su corazón Está sano ¿Viste esto? Ajá Cuidará sus corazones O sea Eso es importante Que lo entendemos Y esta paz Cuidará sus corazones Sus pensamientos Que a veces nos atormentan Que tú hablas mucho Cuando hablas con las personas A darles consejo Lo que se piensa Por medio de Cristo Jesús Entonces Esa paz Que viene de Dios Que viene del Señor Cuidará nuestros corazones Y nuestros pensamientos Por medio de quién De Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Por eso yo Repito muchas veces Aquí en este programa Y a veces Seguramente A alguien les molesta Porque yo les repito La palabra Romanos 12 Dice muy claro Les ruego Por la tierna bondad De nuestro Dios Que se ofrezcan Ustedes mismos Como sacrificio Vivo Santo No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Transformense Por la renovación De la mente Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios Y que es lo que agrada a Dios En este texto Me contesta a mi Versículo 7 De Filipenses 4 7 Así Dios le dará su paz Que es más grande De lo que el hombre Puede entender Y esta paz Cuidará sus corazones Y sus pensamientos Por medio de Cristo Jesús José Alí Méndez Le agradezco muchísimo Que haya ¿Cómo se llama? Tenga ese mensaje Y que lo haya dado Por boca suya Porque No porque está hablando Desde Inglaterra No, 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 no No, no Porque está hablando Es circunstancial Ah, porque está hablando Precisamente Porque Porque tú vives Y has traído bendición Para sus hijos Y sobre todo Para ese que estamos viendo Que sabemos Que va a ser Un gran Una adquisición Preciosa Arthur Que está ¿Cuántos años Tiene el nieto suyo? ¿Cuántos? El bisnieto suyo Ya tiene Ya tiene un añito Y unos seis Seis meses Siete meses Ya está Está grandecito Y bueno pues La generación venidera Tiene que venir Con la bendición Cuando tú buscas La bendición Para que haya bendición De generación En generación Papá Yo recuerdo Las últimas palabras De mamá En la Fundación Verbo y Vida Y así Fue muy profética Porque ella justamente Y María Alejandra Me envió ese video Que casualmente María Alejandra Lo grabó Mi mamá está hablando Y dice Este Bueno Y cuando ya no estemos nosotros Quedan ustedes los jóvenes ¿Te acuerdas de esa predicación? Sí, tremendo Tremendo Sí, señora O sea, por supuesto Tenía el corazón roto En doce mil pedazos diferentes Porque no estaba mi mamá Pero también tenía La alegría De que mamá En sus últimas palabras Como predicadora Que era Invitaba a los jóvenes A que era la generación Que tenía que retomar Esa antorcha Cuando, ¿sabes? Cuando se entrega Bueno, ahora Siguen ustedes Y eso pues Es muy importante Papá Es muy, muy bonito Estar aquí en vivo Conectado con nosotros Ojalá Tengamos la oportunidad Que tú estés aquí conmigo En Inglaterra Para hacer programas juntos Desde aquí Con ese frío Bueno, yo se lo estoy pidiendo Al señor Este Y ese es un deseo De mi corazón Pero bueno El tiempo apremia Ya hemos llegado al final Muchísimas gracias A toda la gente Que se conecta con nosotros Que está en sintonía A Abraham Que está allí Haciendo lo propio En los controles A su esposa Que también está Apoyando Ese trabajo De verdad Que es un trabajo técnico Pero también Basado en la fe Y por eso es La diferencia Y por supuesto A todo el personal Directivo Y a toda la gente Que hace posible Que transmitamos cada día Este espacio radial Así que desde acá De Inglaterra Desde el condado de Suffolk En Stone Market Me despido Dándoles las gracias Y bendiciéndoles Para que tengan un día Maravilloso Y para que pongan Todas sus preocupaciones Problemas Enfermedades Situaciones difíciles En manos de Dios Y con oración Y acción de gracias De esas situaciones Dios le dará paz En su corazón Que sobrepasa Todo entendimiento Papá Llegó el momento De despedirnos Bueno Bendito sea Dios Por este momento Le doy gracias a Dios Por mis hijos Que desde niños Pudieron tener el mensaje Y porque Isidra Les dio el mensaje También Porque como madre Y como mujer Con las Capacidades de mujer Porque soy admirador De las mujeres Porque son muy lindas Y tienen un sexto sentido Y esas mujeres Pueden llegar muy lejos Porque pueden Hacer que su familia Crezca En el conocimiento De Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Isidra En el cielo Y este Aquí Este hombre En la tierra En esta dimensión Chao Nos alegramos muchísimo Gracias Abraham Una vez más Raquel Y bueno Le agradecemos muchísimo Todo a lo que el Señor Nos regala A través de Esta emisora Radio Natividad Radio Natividad Gracias.